Yo los felicito porque esta es una muestra que se entrega muy bien para exportación y eso es lo que ustedes deben continuar haciendo, ¿no? Muestras así bien organizaditas y asimismo, el cacao que ustedes vendan tiene que ser así, cacao, o sea, así como entregaron la muestra, así también va a ser el cacao que ustedes van a tener que vender, ¿no? Porque si ustedes presentan una muestra y la muestra al comprador le gusta y después le dicen, no, mándeme 10 toneladas y ustedes le mandan y ya no es la misma calidad, pues de pronto entonces ese comprador se arrepiente. Pero si cuando ustedes le mandan, le mandan cada vez hasta mejor, pues él va a estar muy contento y les va a comprar siempre y les va a pagar muy bien, ¿no? Y pues aquí el perfil de corte muy bien, lo que le digo, limpias, algunos pocos granos que están, aquí están los violetas que son poquitos, una buena cantidad de granos que están parcialmente fermentados que pues también generan un perfil de sabor muy bien, que acompañan pues al que está bien fermentado. Entonces, por ese lado, súper bien. Ahora vamos a mirar el otro informe que es el del análisis sensorial. Entonces, van estos dos informes que es ese del análisis físico del grano que determina de cierta manera cómo está ese porcentaje de fermentación y qué calidad tiene el grano. Y luego está este otro que es ya el perfil del sabor. Entonces, yo lo que pues he tenido que hacer es procesar ese grano. Entonces, tostarlo, descascarillarlo, molerlo y lo que se evalúa es la pasta, ¿no? La manteca, la manteca, no, el licor o pasta de cacao, ¿no? Eso es lo que los catadores evaluamos. Y también hay unas normas técnicas peruanas y normas técnicas internacionales para hacer eso. Entonces, este trabajo, esta evaluación se ha hecho bajo esos estándares, ¿no? Bajo estándares nacionales y también internacionales. Aquí pues explica brevemente el método de evaluación y este método de evaluación es un método de evaluación de análisis sensorial, de la ciencia, de la evaluación sensorial, en donde se perciben como los sabores, pero también la intensidad de los sabores, ¿no? Y por eso sale esta gráfica que le voy a mostrar aquí. Entonces, ustedes en su perfil de sabor, que es esta gráfica, pues tienen aquí seis de intensidad de cacao, que quiere decir que está muy bien, o sea, una muy buena intensidad del sabor a cacao. En cuanto a las, dígame. No. Ah, a ver, a ver, a ver. Vamos a volver a presentar, a ver si es que esto está, como decimos en colombiano, me está mamando gallo. ¿Ahora sí? Bueno, entonces me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo. Mira, este es el informe. Entonces, acá en este informe, pues dice que es el análisis sensorial, y entonces ya toda la carreta que le eché de cómo era el método, y los estándares internacionales, aquí están. Aquí está, por ejemplo, la escala de la intensidad de los sabores, que es lo que se evalúa, y bueno, y aquí está su gráfica, el perfil de sabor. Es la famosa telaraña, que le llaman, ¿no? Pero pues eso es un gráfico circular, que es el perfil de sabor. Entonces, usted aquí ve, por ejemplo, que está seis de cacao, o sea, intensidad buena del sabor a cacao. El sabor ácido, el amargo y el astringente están bajitos, entonces, qué bueno. Tiene muy buena intensidad de fruta fresca, tiene también frutas secas, tiene notas de flores de tres puntos, también tiene madera. Lo que no tiene es especias. Las especias son como, por ejemplo, notas de vainilla, o por ejemplo, cosas así como sazonaditos, ¿no? Hay cacao que a veces tiene esas notas de especias, hay cacao que puede tener notas como de canela, o de nuez moscada, o como de ají, cosas así, ¿no? Este no tiene, pero pues tiene las otras, tiene nuez, y tiene también notas de caramelo. Entonces, está muy bueno, está muy complejo, y bueno, pues ahí usted ve la grafiquita, y esta de aquí abajo es la descripción, porque pues la gráfica no vale solamente solita, sino que tiene que haber una descripción. Entonces, la descripción dice que el color de ese licor, de esa pasta que se probó, es color marrón medio, o sea que no es muy oscuro, pero tampoco es muy clarito, es como intermedio. El olor es acaramelado suavecito, o sea, huele y huele como a caramelo, a cacao y a caramelo. El sabor inicial es de frutas cítricas y tropicales, es, a ver, le explico, es como cuando uno mezcla piña con papaya, con melón, como si hiciera como un jugo de eso, y más o menos ese sabor, ese tiene ese cacao. Entonces, cuando uno lo prueba inicialmente, siente como un acidito suave, pero siente esa nótica como de las frutas tropicales. Y lo que es el ácido, el amargo y el astringente no están altos, entonces es muy bueno porque no generan como ese rechazo que a veces la gente puede tener cuando está muy amargo, cuando está muy, muy, que se le seca a uno la boca. Y tiene también notas nueces y tiene también el floral suave, es como un poquito perfumadito. Entonces, es muy balanceado, muy, el perfil de los granos, o sea, la prueba de corte de los granos, que fueron granos muy buenos, con buen porcentaje de fermentación, con esto que ustedes tienen. Entonces, usted aquí, cuando le va a presentar a un comprador, usted puede decir que son cacao de tipo nativo, que ustedes tienen que contar su historia también, porque la historia también vende, de cómo lo han seleccionado, o de que ustedes, por ejemplo, se dieron cuenta que era bueno y lo que me contó, y que ya se han organizado como una asociación, porque tienen cacao que es de muy buena calidad, y que además de eso, ustedes lo trabajan bien, hacen muy buena fermentación, muy buen secado, y que pues este es su perfil, y que lo que se destaca muchísimo en su perfil es las notas frutales, las notas también florales, y las notas de nuez. Y tiene también muy buen sabor a cacao, que es complejo y es muy balanceadito, muy agradable. Entonces, yo lo felicito porque tienen un cacao muy bueno, con muy, si yo tuviera que darle un puntaje, le daría como ocho puntos, de cero a diez. Entonces, está muy bueno. Entonces, esto les va a servir a ustedes para que puedan negociar, pues, con ese perfil que ustedes tienen. Y si ustedes mantienen esa calidad, pues, seguramente van a conseguir muy buenos compradores. Sí, claro. Con gusto. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Bueno, ahí está. Ahí está. Sí, esto les va a servir a ustedes, esto se les va a entregar, porque yo le entrego esto a Adrián, y ustedes ahí le cobran a Adrián. Yo no sé, eso sí ya Adrián dirá. No te preocupes. Sí, vamos a enviarle los resultados. Sí, yo sé que siempre les. Ya, entonces, ustedes con esto ya lo pueden utilizar, con esa información ya pueden, pues, mostrar eso, ¿no? Entonces, pues, a mí me alegra mucho, yo los felicito porque están haciendo las cosas bien, y ojalá que sigan mejorando, que sigan creciendo, y que mantengan esa calidad, y está mucho mejor todavía. No te preocupes, pues, sí, recién es el primer paso, el proyecto es enviar las muestras todavía a Australia, que lo vamos a ver a partir del próximo año, porque ya nos ha ganado el tiempo. Y nada, vamos a seguir trabajando, de hecho que vamos a estar en contacto aún con el team. Ah, le muestro. Sí, mire, vamos, sino que todavía no tengo las cajitas, pero mire, van unas barritas así, cuando está en el empaque, y aquí adentro está la barrita, ok, es que esta es mi barrita de la que yo le probé. Entonces, adentro está, mire, unas barritas de 100 gramos, se les va a enviar tres muestras de estas, y va a ir dentro de una cajita, tres muestras, cada una en su caja, y también en bolsitas, en bolsas como estas, con su etiqueta acá, con su logo de ustedes, y la información cacao nativo, punín, satipo punín, tantos gramos, muestra, bueno, esos datos, se envían también los granos. Ustedes enviaron, ¿ustedes qué cantidad enviaron? Ah, ustedes enviaron los 15 kilos, ¿no? Sí, sí, aquí ya lo estoy viendo. Los que enviaron en una bolsita, sí. Ajá, entonces se les va a enviar 400 gramos de granos a cada comprador, y se van a tener esas tres barritas de la pasta hecha pues para probarla, de la que yo probé también. Entonces ahí van a tener la facilidad o la posibilidad de que puedan probar, pero también pues que tengan los granos, ¿no? Para ver también pues la calidad. Ajá. ¡Wow! Ah, justo eso, Nubia. Y este, bueno, yo creo que antes del FLETE sería el tema del 50-50, ¿recuerdas que te envié ahí? Sí, sí, sí. Con ellos conversamos el tema eso de 50, 50-50, 50-50, ¿no? Ajá. ¿Cómo lo haríamos? Ah, pues mire, sería que, sería que ustedes le envíen a Adrián como la, el, porque, y Adrián hace como un cuadrito, ¿no? Y me, y me manda ese cuadrito y sería, es más bien a donde se les deposita ese dinero. Un depósito, ¿no? No sé cómo sería. ¿Cierto, Adrián? ¿Tú cómo lo ves? Exacto. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Ya, ok, pues sí, entonces, este, lo coordinamos por, por WhatsApp como lo estábamos haciendo y a yo a Nubia le paso un resumen general. Eso, me pasa los datos y yo ahí entonces ya les hago los, los envíos, los, los pagos. Sí, Nubia Martínez. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué sabe? Pues, qué bien, casi nadie sabe el porqué de mi nombre. Sí, sí. Nubia esta semana va a enviar el consolidado, me imagino yo que la próxima semana todavía será por el fin. O sea, para el fin del año, o si no, para el otro año. Ya, está muy bien, está muy bien, que estén así organizados, me alegra mucho. Ya, igualmente, usted por su asistencia y por, y por todo su trabajo que hacen para hacer chocolate tan bueno. bueno, ok, se puede desconectar, hasta luego. Gracias.